¿Te molesta cuando te hacen el disminutivo, Feli? No, no, no. Felipillo. Felipillo. Felipao, me molestaba al momento el Felipao porque no entendía por qué terminaba... ¿Y de dónde era? No sé, alguna gente... Pero no, la verdad que no, al contrario. Bueno, muy bien. Bueno, estás acariciando y disfrutando un éxito como sex. Es lindo que utilices la palabra acariciando. Clasalmente. Claro, claro. ¿Te acaricia mucho? Muy bien elegida esa palabra. Nos acariciamos bastante, sí. Unos a otros individualmente y al público también un poco. Sí, cumplimos hace poco tres años también de hacer esta obra. Han pasado muchísimos artistas también a lo largo de estos tres años, tanto en la versión que hacemos acá en el Gorriti Art Center como en la versión que hicimos online, digamos, en la experiencia virtual durante la pandemia, que fue una idea muy loca de Muscari y de Pablo Uttiri. Y creo que ahí realmente atravesó muchísimas, muchísimas personas, desde filósofos, actores de la industria pornográfica, actores, actrices. Fue muy, muy enriquecedor para todos. Y ahora volvimos al teatro y estamos felices. Tenemos un elenco de gira también que le está yendo increíble. Así que sí, es como una gran troupe de sex que se va retroalimentando y expandiendo. Y es bellísimo, es un equipo de trabajo realmente muy, muy lindo. Les contaba recién que si no hubiera esta química y esta aura de trabajo y de confianza y de respeto, sería muy difícil hacer el espectáculo que hacemos. Porque realmente implica muchísima confianza en escena, muchísimo respeto, muchísimo diálogo, porque utilizamos la energía sexual al 200%, inclusive en los momentos más pequeños de la obra. O sea, por ahí estás parado o pasás caminando, pero tenés que estar... Claro, sí. Bueno, el vino, el vino, el vino, es un espectáculo muy amplio también. Bailamos, cantamos, venimos, subimos, bajamos, es como... Disfrutamos mucho hacerlo y todos van poniendo siempre la vara cada vez más alta. Entonces vamos todos subiendo un poco el rigor. Y los resultados son óptimos. Sí, sí. Felipe, cuando te presenté dije que te conocemos desde chico, porque sos un actor que tiene una trayectoria bastante amplia y hemos elaborado un informe que es, como siempre lo digo, es un souvenir para ustedes. Gracias. Señora directora, por favor. Hay una parte que es como si fuera un árbol. Las primeras raíces siempre son las que van más a profundidad y eso tiene que ver con tus lugares de origen, ¿no? Y después cuando te trasterrás, te cambias de tierra, empiezan a salir raíces nuevas que tardan un tiempo, mientras que las otras siguen estando ahí. Sí, vos sos. ¿A quién sos? Me manda nuestra gran amiga Lucía, de Cuba. ¿Te acuerdas, no? ¿Vos pensás que me vas a ir con vos? No es la manera de decirlo. Bájate. ¿Acá? ¡Que te bajé de mierda! Bájate, bájate. Bájate. ¡Lebastián! La primera impresión era ver si había gente afuera del aeropuerto como la otra vez, o si había menos gente, o si había gente abajo del hotel, o en la rueda de prensa, o a ver cómo recibía prensa. Entonces, siempre hay un nervio, una sensación de que ¿qué pasa si no está la gente, no? Que es por lo que venimos. Con esto de la separación, ¿tú crees que te volvamos a ver algún día? Mi papá es argentino, se fue en el 74 a México, y entonces, bueno, había un poco una noción, al revés, por supuesto, era mayormente contenido mexicano, pero había siempre una punta que unía con la Argentina. ¡Mirad! Mi nene, de 5 años. No puedes ser tan linda. ¿Por qué? ¿Por qué estás ahí sacando? Mi nene, todas mis nenas, todas menudas, y una reina. No, no, yo sé que mi costa está pegando. No, Feli salió, solo está compilada, es mejor, así que está muy suerte. Sí, bueno, Manuel, yo me tengo que terminar de arreglar. Le falta una hora para que no haya sido nuestra vida. Hay toda una parte de aprendizaje que tiene que ver con disfrutar lo lúdico de la profesión y la preparación, porque tampoco hice escuela. Entonces, hay una cuota en la que yo me siento deudor de eso, o me sentía. La única manera que he encontrado para liberar preguntas o para responderme a algunas de esas cuestiones, es así. De mí, que ahora no queda nada, pero sigo aquí. ¡Muy bonito! Bueno, la producción te lo manda a tu mail. Te preguntaba en una de las tantas fotos y imágenes que edad tenías y me dijiste seis años, ¿no? ¿Cómo llegás a esto? Porque ya, desde más chiquito, demostrabas un perfil de actor porque a tus padres les gustaba. Mi papá son actores. Sí, bueno. Los dos. Y yo... Yo siempre me acerqué primero por la música mucho. Lo primero que me interesó fue la música y al estar cerca de los escenarios, porque, bueno, prácticamente vivía en teatros. Si no acompañaba a mi papá a una función, acompañaba a mi mamá que trabajaba por ahí en producción o en vestuario o actuando. Entonces, asociaba el escenario con tocar, aprender a tocar un instrumento, empecé a aprender a tocar guitarra y en algún momento, cerca de los seis años, le dije a mi papá que quería actuar. Entonces me dijo, bueno, vamos a hablar con mi representante y empezarás haciendo casting. Y esto a veces pasa y a veces no pasa. Y al poco tiempo salió un casting para un pan, una marca de pan muy conocida, de un oso. Ah, sí. Y el comercial salió durante el Super Bowl y en México el Super Bowl se ve muchísimo. Claro. Entonces, de pronto me había visto todo el país armando un sándwich de tamaño enorme y midiéndolo. Y de ahí apareció la primera telenovela y la primera obra de teatro y empezó a ir todo como de la mano, al mismo tiempo que la música un poco. Y empecé como a trabajar casi sin parar hasta los 12 años. Y a los 12 años paré. Porque, bueno, empezaba la secundaria y me había perdido el viaje de egresado de la primaria y no quería estar trabajando durante toda esa etapa. Y a los 15 años salió el casting para hacer una serie que se iba a grabar en Argentina y que iba a salir en México, que era chiquitita. Y mi viejo es argentino exiliado. Entonces, era como la oportunidad, era un personaje de seis meses, y era como una oportunidad de venir a Argentina a conocer como esa otra parte de mi vida y de mi historia o acercar mi historia a ese país. Y después empezaron a pasar una tras otra cosas distintas. De chiquititas a México pasé chiquititas a Argentina, de chiquititas un año, dos años. Después vino el proyecto Rebelde. Fueron como tres o cuatro años que yo tenía las valijas en diciembre hechas para volver. Claro. Y surgía otro proyecto y así. Y me fui quedando, me enamoré de Buenos Aires, de Argentina, de la gente, del trabajo. Apareció la música, siempre apareció la música por todos lados. Y acá estoy, yo tengo una familia acá y demás. Fueron como unos años muy decisivos, de una manera muy inconsciente tal vez para mí, porque era, y bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Y bueno, vamos a ver otra vez qué pasa. Y así, con Rebelde fue lo mismo. Y bueno, me cambió la vida por completo. Felipe, sos tan chico y has hecho tanto. Yo creo que en teatro Sacando Sex, y que todavía, mira, no fui a verlo, pero te he visto en casi todas las comedias musicales y obras, casi todas. O sea, sos de esos tipos que encargas y sos creíble. Cada personaje es diferente y sos muy creíble. A mí siempre me intriga saber, porque trabajaste con una número uno, con muchas número uno, pero sobre todo con Nacha Guevara, en una obra que fue una producción increíble, la imagen, el texto, que fue el graduado. ¿Cómo fue tu experiencia con Nacha? Sabemos que es una mujer muy exigente, que ella misma lo cuenta y todos sus colegas. ¿Cómo fue todo el proceso con Nacha? Del trabajo. Y su desnudo, y la intimidad de la cama, y todo eso. Siempre me preguntan por qué es muy exigente. Y además, por alguna razón, siempre he trabajado con artistas, mayormente mujeres, artistas muy exigentes, ¿no? Cris, Nacha, Lía Jelín, que tienen un rigor y una visión de su vida como artistas, muy exigentes. La primera exigencia que tienen es con ellas mismas. Yo venía de Rebelde Way y mi elección también, ahí sí fue mucho más consciente de, bueno, me quiero quedar en Argentina, y me quiero quedar en Argentina porque quiero hacer teatro en Argentina, porque es uno de los epicentros del teatro mundial. Calle Corrientes es uno de los lugares donde nace de las mejores piezas de teatro, los mejores escritores, directores y actores. Muchos han recorrido Corrientes y dije, bueno, me voy a quedar para eso, para enfocarme en eso. Y al poco tiempo salió el casting para el graduado, y a los tres meses ya estaba trabajando con Nacha y con Felipe Fernández del Paso, que era el director. Ahí se vuelven a mezclar mis mundos porque la producción era mitad argentina, mitad mexicana, el director era mexicano. Nacha, que tiene también mucha historia con México y demás. Y el proceso de trabajo fue intensísimo, muy intenso. Y yo estaba necesitando y buscando eso, precisamente. Estaba ese sacudón, ¿no? Primero porque yo tenía un prejuicio conmigo muy grande de no me van a aceptar en el mundo del teatro porque vengo del palo de un programa pop muy fuerte, soy mexicano, todavía tengo acento, como muchas cosas. Y enfocarme en trabajar con Nacha creo que fue lo que más me resultó porque así como es exigente, es una increíble maestra y es una increíble artista. Entonces, ver un artista así, en escena, noche tras noche, función tras función, al lado de esa persona y de esa personalidad, de esa energía, te instruye muchísimo. Una función tras otra, porque todas las funciones eran aprender. Habría habido una coreografía, sobre todo en la cama, en los movimientos, que había que haber estudiado por la luz, por esto, porque ella es muy exigente también. Nada es al azar con Nacha, nada está librado. Siempre trabaja muy meticulosamente con esas cosas porque trabaja muy a detalle también la puesta, es muy consciente de lo visual que está pasando en el escenario, más allá de lo emocional. Entonces estaba todo muy trabajado, muy medido, las luces, el desnudo de ella frontal, que fue muy hablado en ese momento. La escena de la cama, la escena de los acercamientos y el beso y la despertar sexual de Benjamín. Fue todo muy trabajado, pero esa meticulosidad, ese trabajar a milímetro, lo que te da, curiosamente, es una libertad de rango y de expresión mucho más grande. Porque sabés que este es el canal y vamos a ir por acá. Y el resto sucede acá. ¿Qué edad tenías vos en ese momento? ¿Qué edad tenías? Yo tendría 22 años. Ah, una criatura. Increíble, muy jovencita. 20, 20 algo. Felipe, vos recién hablabas de que esto fue después de Rebeldeway, que fue un éxito. De ese momento, muchas personas quizás lo vean como un peso, vos recién decías, para cambiar y hacer otros papeles, que realmente pasaste esa barrera. ¿Qué recuerdo tenés de Rebeldeway y cómo es la relación hoy con, bueno, tus ex compañeros? ¿Tienen algún chat de WhatsApp? ¿Se hablan? No, no tenemos un grupo así en el que estemos todos. No, no tenemos. Ya me preguntaron eso alguna vez, pero... Y se renueva el público. Se renueva el público. Sí, sí, no, no, porque me quedé pensando que por hoy deberíamos armar uno para... Se van actualizando. Se van actualizando. Mirá, siempre digo esto, Rebeldeway fue... Fue un furor. Fue mucho más allá de lo que pensábamos que iba a suceder. Fue un cambio radical para todos, empezando por Cris. Cris se había ido del canal, había abierto su productor independiente. Muchos del equipo técnico y del equipo artístico nos mudamos con ella con la intención de llevar adelante un proyecto nuevo con este modelo independiente y completamente distinto a lo que era Chiquitita. y sucedió algo inédito, ¿no? Lo de Israel primero, después la apertura a Latinoamérica, fue un momento también de mucha bisagra en general. En la Argentina una crisis tremenda, 2001, pero al mismo tiempo una expresión de lo global y de que un producto acá explotara en muchos lugares de Latinoamérica, para nosotros fue... Era todos los días una sorpresa nueva, ¿no? Me están diciendo acá por Cucaracha el sonidista. Sí. Y grabaron acá, en este mismo estudio. En este estudio. Acá a mitad de año nos cambiamos de canal. Pasaron cosas muy raras. Claro. Y realmente hay anécdotas bellísimas y las giras, yo lo que más disfrutaba de todo era ir a las giras, el equipo técnico, los músicos, hasta la fecha, la mayoría somos amigos, muchos de ellos son prácticamente mis hermanos. Creo que lo más exitoso para mí de toda esa experiencia es que somos y nos queremos realmente mucho. Nos vemos y nos reconocemos realmente como amigos, como hermanos, y eso no pasa tan seguido en esta profesión. Y te vas dando cuenta con el tiempo, podés hacer un programa con mucho éxito y llevarte bien con tus compañeros, pero esta comunión que se logró entre Cami, Benja, Luz, yo, el equipo, los actores, muchos de ellos trabajan ahora, todos un semillero de gente que... Talentosísima. No solo talentosos, trabajan muy bien, saben sus horarios, saben su letra, trabajan a rigor, eso no te lo da ninguna cosa más que la experiencia que vivimos nosotros. Pero además, nos amamos y eso es el gran éxito de toda esta historia. Felipe, te hemos visto en estas imágenes de chiquito que tenías un acento marcado mexicano. Y una cabeza importante. Muy, muy. Y ahora es como que te argentinizamos, de alguna manera lo has perdido, no tanto, pero estás bastante argentinizado. ¿Qué extrañas de ese México que obviamente está en tu cuerpo, en tu alma, en tu mente? Soy muy malo para extrañar. No me digas. Nunca he sido muy bueno extrañando, recién siendo papá tuve la sensación de extrañar. Aurora. Sí, pasar un día o dos sin verla y ahí sentir, y ahí empecé a entender a mis papás un poco más. Pero bueno, se extraña siempre o me pasan cosas a veces muy raras. Voy manejando y se me cruza México y de pronto siento que estoy, no sé, en el periférico en vez de la General Paz. Son como flashes que vienen. Un de chabuque. Sí. La comida. Muchos de mis amigos. Me encantaría que Aurora tuviera a sus abuelos más cerca, más cotidianamente. Algunos de mis amigos, curiosamente, dos de mis mejores amigos han venido a Argentina, de hecho, han vivido acá por razones ajenas a mí. Claro. Pero yo disfruto mucho estar donde estoy. Qué bien. Entonces, no podría haber hecho el recorrido que hice si me voy quedando ligado a cosas atrás. Creo que funciona así. Creo que de alguna manera también me educaron así. Que no es falta de amor y no es falta de cariño y es todo lo contrario. Es como... Yo tengo mi México y tengo mi pequeña nación Argentmex. Guardada acá. Soy bilingüe. Cuando hablo mexicano, hablo mexicano. Enseguida, con mis papás. Y cuando tengo que hablar argentino, hablo argentino. Y en casa hablamos mezclados. Se me imagino. Me educaron así, lo linkeo con algo que dijiste así, medio como al pasar sobre el exilio de tu viejo. Digo, ¿en qué situación tuvo que exiliarse el país? Él era actor. ¿Y qué te transmitió? No, él era abogado, mi papá. Ah, abogado, además de actor. ¿Y qué te transmitió? No, no, no era doctor acá todavía. O sea, trabajaba, tenía algún grupo de teatro amateur, pero... Ah, perfecto. Era abogado, sí. Claro. Una de las razones por las que le pidieron amablemente que se retire del país. ¿Y qué te contó él de este país y qué país conociste vos cuando viniste después? Bueno, primero mi papá es de San Juan. Entonces, vinimos a San Juan. De hecho, viví en San Juan un tiempo a los cuatro años cuando mi viejo en algún momento intentó volver. No funcionó, pero estuvimos un año viviendo acá. Y después, bueno, su relación con Argentina, después de un tiempo yo entendí que era muy distinta a la mía, porque él sí tiene otro tipo de nostalgia con Argentina. Una cosa es la historia que me tocó a mí vivir y toda la aventura en la que me metí. Y otra cosa es que te exilien de tu país y hacer otra vida en otro lugar, cambiar de profesión radicalmente. Entonces, bueno, su visión tal vez era más nostálgica y más desde otro lugar. Y creo que se ha ido construyendo otro tipo de relación. De él con Argentina, mía con él y su Argentina. Hemos ido encontrando esa nación que tenemos argentina, que un poco sos de aquí y de allá y tampoco eres ni muy muy ni tan tan. Pero bueno, así como tiene su cosa de que a veces estás en el aire porque no estás ni de un lado del otro, tiene sus cosas bellísimas porque a veces puedes elegir lo mejor de cada uno de los dos países y son dos países maravillosos, maravillosos, con culturas enormes y con personas fantásticas. Feli, te vi dos veces en Sex. Sí, ya lo agarraste maño. Y un proceso de tu personaje. En la primera vez que te vi no estabas 100% desnudo y ahora pareces desnudo, completamente desnudo. Mirá. ¿Cómo fue ese proceso? A ver si ahora sí venís. Ahora voy, ahora voy. No te pierdas eso, Dani. No, te quiero preguntar ¿cómo fue el proceso? Eso te lo propuso Muscari. Primero empecé sacándome un poquito. Claro, claro. No, no, porque no sé qué versión habrás visto antes. La obra cambia mucho, se va modificando mucho constantemente, va mutando también. De hecho, la función del viernes es muy distinta a la del sábado, cambia un poco el elenco también. Pero en una de las mutaciones se armó la coreo que debe ser visto a hora última y cuando la montamos con Mati porque José quería armar un cuadro musical ahí y me dijo vos bailás y quiero que bailes en esa parte. Entonces armamos la coreo y terminamos la coreo y le digo a Mati falta como el impacto. Me parece que tendrían que sacarme el suspensor en ese momento. Mati me dice... ¿Te animás? Bueno, ¿qué es? Claro. Quería más acción. Pero creo que tuvo que ver mucho el sex virtual en esa... Igual yo realmente con la desnudez nunca he tenido mucho problema ni mucho pudor, mucho menos en el escenario. Y este espectáculo bueno, te enmarca perfecto para disfrutar el cuerpo y la desnudez y gustar de gustar y la sorpresa y el impacto que puede generar eso. Sobre todo después de la tremenda coreo que nos mandamos con los chicos. Así que... Te propongo que vengas. Voy a ir, voy a ir. Después puedes decir... Sí, baila... Además de que... Baila muy bien. Además hay muchos chicos queridos. Ahí está Diego, Noelia Adabel. Noelia Marzola Adabel Guerrero, Lina Gazardo, Evelyn Botto, Sol despeinada, Marcela Wonder. Ese está Cristian también, ¿no? Está Cristian Sancho, está en la gira. Ah, en la gira. Celeste Muriega, Ana Devín. Sí, sí. Tenemos mucho elenco, tenemos mucha carne para tirar a la parrilla. Sí, hay mucho musculito. Y realmente es un espectáculo que además cena en divino, se cena muy rico en el gorriti, tiene una barra excelente, se toman unos tragos, la gente la pasa bomba y nosotros la pasamos el triple de bomba. Bueno, me alegro mucho. Están todos invitados. ¿Y tele, series, plataformas? Por ahora no, el año pasado fue muy intenso de trabajo, por suerte, estuve con la tira del 13, con la radio, estuve en metro, más el teatro, así que este año promedí un poquito, están saliendo otras cosas y me estoy dedicando a grabar el disco mío. Ahí en el video pudieron escuchar uno de los adelantos. Bueno, cuando esté hecho, venimos acá con toda banda, somos 15 músicos. Pero me encantó. Por qué está sinfónica. Mirá que... Mirá que...